Mamá Más de mal en peor De paso el tal psiquiatra en mi opinión no sabe un cómodo del amor Hasta he pensado que de tanto que he orado he saturado a Dios Y no, mi credo está en peligro de extinción Tú eres antídoto a mi dolor Auxilio cenicienta, pido que compadezcas Clemencia a mis ofensas Perdón, por todos los quebrantos fue mi error La fe mueve montañas pero yo Gasté toda mi paciencia, promesas, abstinencias Y aún veo tus maletas, me tira al viento esta moneda Pero cruz te vas, te quedas Con mi suerte en este centavito Papá dice que los hombres no lloran, normas de ser un varón Que ser infiel mentir a las mujeres es una condición Si el viejo se enterara con mis lágrimas Sobría sequía en un pueblo Y que mentirte fue nocivo y veneno Y no, mi credo está en peligro de extinción Tú eres antídoto a mi dolor Auxilio cenicienta, pido que compadezcas Clemencia a mis ofensas Perdón, por todos los quebrantos fue mi error La fe mueve montañas pero yo Gasté toda mi paciencia, promesas, abstinencias Y aún veo tus maletas Tira al viento esta moneda Caro cruz te vas, te quedas Con mi suerte en este centavito Ay, chichi What's it gonna be? You had to tell Yo la guitarra Llora Perdón Ahora mismo sin ti voy cayendo Me voy consumiendo Ay, no No pretendas que yo quiera esta vida Sin tu amor Y no No me dejes tan solito Llevándote todo mi amorcito Que luego mi vida es un conflicto Perdón Necesito compasión Mami linda, no te vayas Sé que yo he mentido mucho Pero dame tu perdón Y no Tú bien sabes que te amo Que te adoro Por ti lloro Si te vas me verás en las noticias Por matarme por tu amor Perdón Dame un chance Te suplico En este centavito Pongo mi fe y corazón Que me hizo usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te pasé a buscar Buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De tu grito no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso nos tuvimos que parquear La gana espera el asiento Por eso nos tuvimos que parquear Más la atrás no esperes el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Las ganas de tenerla yo no pude Tuve Te acepté lo cuando me detuve Sude En la parte atrás Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron Que evita la nube La bella queda Nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente Donde sea nos comemos No hay planificación Porque a ti la situación Te descontrola En forma de evitar La situación Donde siempre Terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso nos tuvimos que marchar La gana espera el asiento Tú eres una aventura La primera vez que perreamos No pudimos evitarlo y nos besamos Y el momento no acabará Nos dejamos en manos No fue la toque como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más Bebé, pues no sabemos No me sueltes y vámonos Tú me ves Bendecido por ser el que da tu desnudez Lo más que me gusta es ti Y es tu sencillez Le gusta agresivo Pero que entre con delicadez Que me dice usted Que la quiero volverla a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie me la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas La gana espera de mi Raúl Alejandro Con Jensho Con Leona Estoy bloqueando el número Y bata el perreo Dime donino Dulce como Candy Dice Versa Patro a la lena perversa Hey La gana espera de mi Tu eres mi reina, ahora es mi diosa Hace lucir a las demas como envidiosas Peli negra y peligrosa Al seducirla ya se me pone nerviosa Otra cosa, tu eres otra cosa Se ve que en la cama, tu eres talentosa Los ignora, por más que la cosa Cuando otra me habla, se pone celosa Tu eres mi reina, ahora es mi diosa Hace lucir a las demas como envidiosas Peli negra y peligrosa Al seducirla ya se me pone nerviosa Oye, no hay ni que decirlo, mami, tu eres otra cosa Las mujeres como tú son las que hay que tener esposa Le gusta hacerlo, veces corrida no reposa Si le falla ahí el corazón te lo destroza y la quieren tener No se va a poder porque ya pa' mí se va a poner Contigo nadie se va a contener Te quiero comer sin detenerme La cartera, mami, dile que tú no eres cualquiera Van a coger la envidia si se enteran Que por culpa mía no está soltera Era mi reina, ahora es mi diosa Hace lucir a las demas como envidiosas Peli negra y peligrosa Y al seducirla ya se me pone nerviosa A las demas las hace lucir mal A los hombres los pone a alucinar Yo me envolví con esa pusima No es la primera ni la última Yo te lo juro que a esto no le vi final Que más vamos de la medicinal A ti hay que tenerte de principal A las otras uno le dice y caen Pero no se comparan las cosas que yo te hacía A ti la intimidad se supone que no se contaran Se las dijo a las amigas y causó que ellas a mí se acercaran Pero están claras de que era mi reina Ahora es mi diosa Hace lucir a las demas como envidiosas Peli negra y peligrosa Al seducirla ya se me pone nerviosa Otra cosa Tú eres otra cosa Se ve que en la cama Tú eres talentosa Los ignora Por más que la cosa Cuando otra me habla Se pone celosa Yo será mi reina Ahora es mi diosa Ya se lucir a las demas como envidiosas Peli negra Y peligrosa El seducirla ya se me pone nerviosa Hola Tía Peña Quiero saber tu nombre Y quizá Tal vez Algo Podríamos tener No sé Si me pensaste como yo te pensé Fue que yo me acordé Que ayer Tú Leaste en mi cama toda tu ropa interior Y hoy te estoy buscando pa' pasarla cabrón No sé lo que tiene esta hora la shorty Modelan su story Ayer en la noche empezamos Y la disco encendía Y tú prendía Anoche lo hicimos en el carro Y hoy ni me conocía Qué rico lo hacía, bebé Ayer en la noche empezamos Y la disco prendía Y tú encendía Anoche lo hicimos en el carro Y hoy ni me conocía Qué rico lo hacía, bebé Nosotros haciendo la trago Y los asientos pa'lante Pegao al volante Besándome el cuello me dice Que quiere que le ponga reggaeton de antes Triple X Cuando arriba en la PP Te tienes pensando cómo te asusté Tú me llamas y le llego a tu casa fest Yo tengo una gata que me gusta Es media masoquita Y le gusta por letras Conmigo siempre bebe Pero de vez en cuando a ella le gusta fumar Cuando le meto Se nos forma el capsulón hasta el techo Yo la quiero porque es un booty nuevo No necesito otra más, baby, por eso Soy un baby Ayer en la noche empezamos Y la disco encendía Y tú encendía Y tú encendía Anoche lo hicimos en el carro Y hoy ni me conocía Qué rico lo hacía, bebé Ayer en la noche empezamos Y la disco prendía Y tú encendía Anoche lo hicimos en el carro Y ni me conocía Y ni me conocía Qué rico lo hacía, bebé Y eran las doce Y entre caricias y roces Yo hice lo que quería Solo para que tú goces Soy tu esclavo Dime qué hago Pero por favor no digas que no me reconoces Porque fue mágico Comer tu cuerpo exótico Yo estaba enfermo y amor Y tú fuiste mi antibiótico Te mordí a los labios Tú decías dame Que te llevará al cielo Y que el momento no acabe Shorty, ¿cómo te va? El perfume de tu cuerpo no se me va Los cristales empañados por la humedad Y los condones en la gaveta por si se da Si se da, da Tú eres adicto al perreo Pero más albellaqueo Sesenta y nueve posiciones y nos vamos Tenemos un vicio que siempre los dos queremos Otra, otra noche, otra Llevo garetica pa' prenderme a otra Otra, otra noche, otra Con ese culito me busqué, ya Parce, tenés que moverse Fue saqué a pasear la Yerdan y la Merced Bebé, ¿qué más fue? Es que hay pa' hacer esta tarde Pasé por el barrio antes de venir a verte, yeah Ayer en la noche empezamos Y la disco encendía y tú prendía Anoche lo hicimos en el carro Y hoy ni me conocía Qué rico lo hacía, bebé Ayer en la noche empezamos Y la disco encendía y tú te prendía Ayer empezamos en el carro Y hoy ni me conocía Qué rico lo hacía Ok, conocidos mundialmente como los Vengadores The Avengers En la noche empezamos en el carro Y hoy ni me conocía Y hoy ni me conocía Y hoy ni me conocía Qué rico lo hacía Qué rico lo hacía Bueno, qué rico lo hacía ¡Señor deidad! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.